La vida es lindis bella, también es dura y pega, no que bajar un calombrazo que con solo 8 años enfrentaba soledad y la pobreza que limpiaba para mí cerca de esquina. A los 9 convivía en un complejo... Por primera vez el Consejo Deliberante vibró al ritmo del hip hop y el cuarteto al declarar el beneplácito por la tarea que viene realizando hace años la Fundación La Morera y en particular el proyecto Rimando Entre Versos. Nadie escapó a la emoción que generó en sus integrantes. Fue algo muy importante para nosotros por todo lo que venimos haciendo. Fue fenomenal y venir y transmitir el mensaje como lo venimos haciendo. Haber llegado hasta acá es algo que no tiene palabra. Haber recibido un premio, la verdad es algo muy emocionante. Estas son cosas verdaderas y buenas que realmente nos hacen bien. Toca ante la gente, así que te preste atención mucha. Es algo alucinante y aparte que estén interesados, que lo den en este reconocimiento, que se interesen en lo que venimos haciendo, en lo que hace la gente de los barrios, en lo que vienen trabajando muchísimo antes que nosotros. También es bueno que le den un reconocimiento porque es un empujón, es un empujón que sirve mucho. Te veíamos a vos emocionada. ¿Qué significa para vos estar en esta fundación cantando, haciendo cosas lindas para salir de lo feo? La verdad es que para mí cantar es vivir. Yo vivo por la música. La morera a mí me ayudó muchísimo. Como dije ahí, yo cuando estaba embarazada no tenía dónde ir, no sabía cómo darle las cosas a mi bebé. Gracias a la morera tuve una colaboración impresionante. Me ayudaron con la ropa. Y ahora hasta acá, con todo, con todo me ayudaron. No me faltó nada gracias a la morera. El marquinal mechaman, el marquinal. El marquinal mechaman, el marquinal. El marquinal.